Nosotros tuvimos asesoramiento esta mañana de la jueza y ella nos asegura de que los plazos estipulados son los 70 días como mínimo. ¿Pueden ser menos también dentro de la ley? Si nosotros quisiéramos, podríamos también pedir los 90 días como lo establece la ley provincial. Así que bueno, ellos votaron para el día 4, presentarán todo a la jueza y la jueza después le dirá si está bien o no está mal. Angélica nos dijo que la cuestión partidaria, te la preguntáramos a vos, ¿van a Alianza o no? No, no hay nada, todavía he hablado de ninguna Alianza. Si hemos tenido reunión que vos tuviste esa noche, fue la reunión que tuvimos con la gente de Hacemos Unido por Córdoba, pero no hablamos nunca de Alianza, yo lo dije permanentemente. Se habló de la cuestión de nuestra ciudad, cómo la veíamos, qué podíamos mejorar, qué podíamos hacer en conjunto para mejorar la vida a la gente. Se habló de una carta orgánica, se habló de un pedido de auditoría. Todas esas cosas sí las hablamos, pero no de una conformación de alianzas. O sea, no todavía. ¿Males están las cosas para hacer una auditoría que le sale carísima al municipio? Y si no tenemos plata para pagar una auditoría, quiere decir que estamos malísimamente en el municipio. Me parece que no estamos malísimamente según los números que explicó el oficialismo. Bueno, yo la verdad que... Eso tiene un desfasaje que el oficialismo dice que no existe. Bueno, entonces con una auditoría aclararíamos todo, quedaríamos conforme todo. ¿A igual en cuánto cuesta una auditoría? Estamos en eso, estamos en eso. Es millonaria la inversión que hay que hacer ahí. Estamos en eso, todavía no tenemos los números. Cuando los tenga, te los digo. Porque bueno, estamos averiguando en universidades públicas. A título personal, ¿te gustaría ver a Angélica en esta... Digamos, verla como candidata? Creo que Angélica es muy capaz, es muy exigente con ella misma. Creo que hace muy poquito que empezó a trabajar en política. No te olvides que ella empieza en la campaña política de Susana Bertero. Considero que si bien es capaz, todavía le falta un poco en la parte política. Ella es muy docente, ella es muy estudiosa. Pero me parece que le falta experiencia política para estar en el ruedo en esta elección. ¿Esa es la opinión que estás diciendo ahora? Quizás, quizás Diego, para 2027 tengamos una muy buena candidata. Así te lo digo. ¿Volvería Leandro Saliera como candidato o no? ¿Puedo volver? Sí. ¿Vos? Mirá, las puertas no están cerradas para los candidatos. Yo creería que... ¿Vos no? ¿Vos no? Yo creería que tiene que ser alguien más joven. Te lo digo la pura verdad. A nosotros los radicales nos tildan de que somos el Consejo de Ancianos. Y por ahí tienes razón, ¿viste? Pero tenemos gente joven. Tenemos a Lice Pizani, que es abogada. Tenemos a Romina, que también sigue trabajando. Como Pizzi y Pesco en el otro espacio manifestaron su aspirar a... ¿Alguien manifestó en la UCR aspirar a...? ¿Alguien acercó su... Me pongo a disposición. Mirá, Diego, vuelvo a reiterarte. La única reunión que tuvimos fue el martes que tuvieron ustedes. ¿No hubo más? Y no... Mañana, si Dios quiere. Mañana nos vamos a juntar a hablar de nuestro partido. Ya con fecha, ya con fecha, ¿no? No. Ya con fecha definida de elecciones. Yo creo que esta fecha no está definida. Para mí no va a ser el 4 de agosto. Bueno, el Consejo ya lo decidió así. Sí, pero hay que ver qué dice. ¿La Junta Electoral respeta al Consejo Deliberante? No, no. La Junta Electoral respeta que se cumplan los plazos. Bueno, pero no es una fecha que está descoordinada con los plazos de la ley. Es una fecha que no cumple los plazos ni los 70 días... ¡Aganza! No, ni los 70 días de la modificación de la ordenanza de 2022 que presentó el Ejecutivo en aquel entonces. Cuando también se presentó la boleta única de papel. No cumple los 70 días. Por lo tanto, ellos ahora van a presentar a la jueza electoral la fecha que ellos propusieron. Y vamos a ver qué le dice la jueza. Para mí no va a ser. La Junta Electoral presentan los papeles y la Junta Electoral, esto eleva todo a Córdoba. Y de allá viene la respuesta. Sí, o sea, creo que... No, la fecha ya está. No, no, la fecha no está. Sí. No, no está. Ellos van a presentar la fecha. Se la tiene que aceptar la Junta. No está la fecha. Se va a aceptar, sí. Bueno, Diego, mirá. Está bien. Un directorial respeta Consejo Liberante, dice. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar que ellos presenten la fecha. Y vamos a esperar a ver si se la aceptan. Claro. Y si yo tengo razón, me pagás el asado. Yo también voy. Gracias, Leandro. Yo también. Gracias, Leandro.